Estimados amigos, muy buenos días, estamos a miércoles 1 de junio, comenzamos un nuevo mes y dejamos mayo con pérdidas en la mayoría de los activos, aunque ayer hizo que estas pérdidas no fuesen tan importantes, tuvimos subidas de media en el viejo continente 1,7% y en nuestro selectivo un 2,13. Como podemos ver, en primer lugar vemos cierta correlación en todos los activos, donde rompimos importantes líneas de tendencia bajista y fue un día muy positivo. Aparte de estos activos, también hay divisas que corroboraron y mostraron cierta correlación con el euro dólar. Haciendo, viendo análisis técnico de nuestro selectivo, estamos en el intervalo de una hora, vemos aquí una figura importante, muy común en el trading, que es un hombro cabeza a hombro. Aquí por ejemplo, vamos a dibujarlo para que lo veáis mucho mejor, que justamente se estaba situando sobre nuestra zona clave. Vimos aquí como mostró una debilidad, había mucha presión vendedora y tocamos en nuestro nivel de los 10.241 donde cerramos nuestra posición bajista. Vimos como el lunes no había apenas volumen y esto iba a corroborar que los días siguientes toda esta volatilidad que no se había producido, se iba a producir en días posteriores. Así fue, rompimos, como podéis ver, este hombro, cabeza a hombro, apoyándose en los 10.241 y rompimos con una vela muy muy fuerte, muy grande, con un cuerpo muy grande, que apenas a las 9.30 de la mañana ya estábamos un 1.2% arriba. Hoy de la misma manera hemos empezado apenas con 0.08 y nos vamos directos hacia la zona de los 10.500, 10.560, que era nuestro siguiente objetivo, que ahora mismo vamos directos hacia los 10.560. Esta mañana estábamos testeando nuestra media móvil de 200 periodos justamente en estos niveles y apenas ahora se ha impulsado hacia estos niveles. Segundo nivel a tener en cuenta, tenemos estos niveles de los 10.622, importante nuestra media móvil de 200 periodos que va a servir como soporte para posibles correcciones después de esta subida importante. En cuanto al euro dólar, vemos como también rompió nuestro canal antes de ayer y vimos como se apoyó en el 1.4320 para dirigirnos a la zona que tenemos aquí del 1.4435. Si analizamos Fibonacci como hicimos ayer aproximadamente, esto ya es la zona del 50% de Fibonacci, vamos a graficarlo, ahí, perfecto, justamente hemos tocado el 50% de Fibonacci para apoyarnos en nuestra media móvil de 50 periodos que va a subir como soporte para ir hacia nuestro objetivo que es el 1.4517, rompiendo este nivel nos apoyaríamos en el 38.2 de Fibonacci que es el nivel del 1.4330 aproximadamente. En cuanto al DAX, vimos como hemos roto nuestra caja de DAX Box, conocida en Trading, vimos como hay una congestión muy importante y se apoyó en nuestra media móvil para romper con una vela con un cuerpo muy grande igual que en el IBEX 35. De ahí nos fuimos hacia nuestro objetivo principal que eran los 7.293, vamos a poner el gráfico un poquito más pequeño y de ahí hizo un pullback sobre nuestra media móvil de 200 periodos para irnos para nuestra tendencia alcista. Niveles importantes a tener en cuenta, por arriba tenemos la zona de los 7.354, siguiente nivel, importante los 7.293 que se está apoyando y que vamos a tener un periodo de lateralidad en estos niveles y por abajo hay que tener muy en cuenta la media móvil de 200 periodos que va a servir como soporte, rompiendo esta media móvil de 200 periodos nos iríamos al principio de esta caja que era la zona psicológica de los 7.200 puntos. Por último en cuanto al cable estamos en un intervalo de 4 horas, vemos como llevamos un día testeando el 61.8 Fugonacci de toda la baja anterior, vemos el rally que se ha producido en mayo y que finalmente ha sido menos negativo de lo esperado y ahora mismo estamos testeando este 61.8 para irnos al 1.6596, en caso de romper este nivel hacia abajo tendríamos el 50% de Fugonacci nivel clave ya que es el 1.64 nivel que estuvimos comentando en el morning meeting de ayer. Esto es todo, que tengan un buen trading y hasta mañana, gracias.